Bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos con Almendra, que nos va a ayudar hoy en la clase. Esta es tu cuarta clase de taquio y la idea es que siempre mires cada video dos o tres veces durante dos o tres días para que las cosas que decimos y las practiques vayan entrando adentro tuyo. Bailar bien es una cuestión de práctica y casi nada más que de práctica. Practicar, practicar y practicar siempre es una cuestión de fe porque uno tiene que creer que va a llegar a algún lado. Yo les digo que se llega porque veo a mis alumnos a través de los años y siempre cualquier persona que esté decidida a llegar a bailar bien puede bailar bien siempre y cuando esté dedicándose todos los días a tratar de mejorar. Bueno, hoy vamos a ver cómo abrir y cerrar el abrazo. Dijimos que nos podemos abrazar con mucho espacio y después podemos llegar a bailar completamente, un abrazo completamente cerrado. ¿Qué dijimos? ¿Qué podía salir de este abrazo cuando queremos mucho a alguien y agarramos un solo brazo? O sea que no podemos estar acá. Dijimos que desde acá la mujer puede hacer esto. O sea imagínense que si yo me apoyo derecho en una línea recta sobre otra persona, supongamos que almendra es el hombre, o sea almendro, y está acá derecho. Si yo me pongo una línea recta, mi cabeza se hunde y queda más allá de la cara de ella. No queremos eso, queremos tener una distancia, un pie entre nuestros pies, pero queremos al mismo tiempo estar acá. Acá, entonces lo que hacemos es como cambre, ¿cómo hacer esto? Es como si, permiso, si vos ponés una mano acá, entra mano arriba. Ahí vos fijate que cuando yo hago esto, no se mueve la mano de abajo y se está moviendo solamente la parte de arriba. Nuestra columna vertebral tiene una articulación, acá arriba, que nos permite hacer ese movimiento. Si no le sale ese movimiento es porque uno lo practicaba. Es una cuestión de práctica, es una cuestión de acostarse en la cama, poner la cama acá en el borde y hacerlo cinco veces cada noche o cada mañana y de a poquito ese estiramiento. Se van a estirar los músculos y vas a poder ir más para atrás. Entonces la idea es, encontrarnos ahí, levantando desde acá y bien ahí, poner el peso en el medio, como hicimos siempre, y ahora, volcar todo el peso a un pie para que la otra persona también libere y empezara a caminar. Primero, queremos caminar pisando con todo el peso de nuestro cuerpo, alguien que apoya en el momento que apoya. Y dijimos que la mujer tiene que tratar de que el hombre no sienta que está cargando algo, ni siquiera el peso de los brazos. Vamos a cambiar de rol. Vamos a hacer... Yo soy Diego y ella es al centro y vamos a empezar a caminar. Dale, dale. Esto que le estoy haciendo a propósito es hacerlo muy difícil. Ahora voy a tratar de hacerlo un poquito mejor, sin apoyar esta mano, como teniéndola en el aire. Y ni bien siento que ella empiece a moverse, empezar a moverme yo, sin que ella tenga que empujarme. Estamos en el centro, en la capital de Buenos Aires, y están pasando los autos, que es lo que ustedes escuchan cada dos por tres. Disculpa. Entonces vamos. Disculpa. Bueno. No estoy seguro de lo que puedo hacer de mujer, pero creo que se entiende que la idea es que la mujer trate de no volcarse y de moverse con su propia fuerza. Después, ¿cómo vamos a llevar el pie? ¿Cómo es otra cosa? Lo vamos a ver en ejercicios. ¿Cómo podemos movernos para que se vea mejor? Y tratando de mantener esto, de no hacer fuerza, no bloquear a la otra persona, sino movernos junto con la otra persona. Bueno, el tema de este cuarto, de esta cuarta clase de tango, es aprender a abrir y cerrar el abrazo. Entonces, imagínense, si yo tengo que empujar a la mujer, llevarla y traerla, tengo que hacer algo, ella tiene que entender y tiene que reaccionar. Tres cosas. Entonces lo que conviene siempre tratar de cambiar algo yo, para que no tenga que comunicarse con la mujer. ¿La idea cuál es? Si yo estoy bailando acá con una mujer, y me acerco, o sea, cambio la relación entre mis manos y mí, la parte superior de mi cuerpo, yo me estoy acercando, no estoy pidiéndole a la mujer que haga nada. La mujer puede seguir con la velocidad que tenía, y yo me acerco, o me alegro. Esto lo hacemos al mismo tiempo, con las piernas y los brazos. Lo voy a mostrar un poquito. Primero desde acá. Estoy alejado. Cerrá los ojos. Si yo hago esto, y ella no tenía la mano agarrada ahí, y entonces se fue. Si tenía la mano realmente en el aire, yo puedo entrar, yo puedo entrar, sin ni siquiera que se dé cuenta. Entonces, caminando, yo puedo encontrarme de repente cerquita, o lejos, sin hacer nada, o sea, sin alterar nada, alterar nada a otra persona. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Si yo me quiero acercar, voy a hacer el paso más grande, y voy a traer, voy a cambiar, voy a traer el hombro casi a la misma línea en la que tengo la mano. Y después, por supuesto, porque acá no me queda, me quedo atrás, después la voy a traer al medio cuando ya la haya agarrado. Entonces, de nuevo. ahí me acerco. Un paso más grande, y cambié la relación, ahora lo traigo al medio. Y ahora me voy a alejar. ¿Qué hago? Por las manos, sigo, que siga el movimiento de ella, y yo hago paso más chico. Y ahí ya me alejo. Entonces, así me acerco, así me alejo. Así me acerco, así me alejo. Entonces, esto hay que practicar un montón. Entonces, podemos empezar caminando. Abro. La mujer no sabe cuándo voy a abrir. Abro. Sigo caminando, tampoco sabe cuándo voy a cerrar. Es bueno, tal vez, que cierre los ojos. La mujer acerco. Que cierre los ojos. Que cierre los ojos y... Igual se da cuenta con el brazo, se va a dar cuenta de lo que pasa. Este brazo debería no generar ningún roce, o sea, ningún roce como para que yo pueda entrar y salir sin que me empuje. Igual se acaba de soltar la cámara. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por vernos. Y acordate que si querés pasar a la clase siguiente, deberías ver esta clase tres veces durante tres días. Tenemos que ver nueve veces. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!